Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy principalmente en esta rutina express vamos a trabajar el abdomen, la cintura y los glúteos. Arrancamos con la rutina, vamos a utilizar solo una esterilla, nada de material, aunque podríamos utilizar unas tobilleras para añadir un poquito de resistencia. Te vienes conmigo, me coloco de lado en esta posición, ángulo de 90 grados y subo y bajo, controlando la subida y la bajada para trabajar en las dos direcciones. No te me encojas, no te me relajes, estamos aquí con el cuerpo activo, con ganas de darlo todo en esta rutina express. Venga, subo y bajo, subo y bajo, van, cuenta conmigo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vale, cuando estoy arriba, marco rodilla y bajo, ocho, vamos, siete, bien, seis, vamos, cinco, muy bien, cuatro, vamos, tres, dale, dos, muy bien, uno y me quedo aquí cortitos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ocho, más, ocho, siete, seis, cinco, activa talón, cuatro, tres, dos y uno. Bien, voy a colocar el hombro alineado con el codo y desde aquí subo en plancha lateral. Me mantengo arriba, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ocho, más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vuelvo y cambio de lado, vamos del tirón, eh, venga. Arranco, arriba y abajo, sube y baja, un ángulo de 90 grados, controla la subida y la bajada para trabajar en las dos direcciones. Subo y bajo, ocho, siete, seis, cinco, venga este glúteo bien fuerte, activo, cuatro, tres, dos y uno. De aquí voy al pecho, voy al pecho y abajo, ocho, vamos, siete, venga, seis, cinco, vamos, cuatro, venga, tres, vamos, dos, muy bien, uno y me quedo. Activa talón, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Bien, me coloco para irme a plancha lateral, sube cadera, sube brazo y aguanto ocho, siete, seis, cinco, vamos, cuatro, tres, dos y uno, ocho más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio rápido, no hay descanso, me coloco, subo los talones y abro y cierro, abro y cierro. Junta talones, separa puntas y contrae, venga, abriendo y cerrando, venga, fuerte, muy bien, dale todo, vamos, ocho, siete, seis, venga, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cortitos, abro, ocho, siete, seis, cinco, venga, cuatro, tres, dos y uno, bájalo, círculo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Al cambio, voy, ocho, siete, ¿cómo va? ¿Se nota? Venga, seis, cinco, cuatro, tres, dos y lo tienes. Me coloco para hacer plancha lateral, recuerda, activa, sube y arriba, venga, ocho, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos y uno, aguanto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro de regalo, cuatro, tres, dos y uno. Venga, cambio rápido, repetimos lo mismo, en el otro lado, junto talones, subo talones y en esta posición abro y cierro. Tienes que notar el trabajo, visualiza la zona y dalo todo, venga, muy bien, vamos, abre, 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 muy bien. Sigue conmigo, va, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Me quedo cortitos, ocho, siete, dale, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Círculos, ocho, siete, allí la zona de trabajo, pues te quedas aquí, seis, cinco, cuatro, vamos, más, 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 dos, venga y uno para el cambio. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y lo tienes. Sube conmigo porque vamos a la plancha lateral, sube cadera, arriba, ocho, venga, siete, seis, cinco, cuatro, arriba, tres, arriba, dos, arriba y uno. Me quedo ocho, siete, firme ese cuerpo, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro de regalo, vamos, cuatro, tres, dos, bien, venga, ¿cómo vas? Y vamos, me coloco de aquí, aquí, el talón está más arriba que la rodilla. Patada y rodilla, patada y rodilla, vamos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Me quedo abro y cierro, arriba y abajo, ocho, siete, seis, que se note, cinco, venga, arriba, cuatro, tres, dos y uno. Cortitos adelante, cortitos atrás y subo y bajo, venga, cortitos adelante, cortitos atrás, subo y baja. Cortitos adelante, cortitos atrás y me quedo ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, lo tienes, venga. Antes del cambio, me subo, aquí, mueve la cadera, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vale, cambio de lado y luego terminamos. Esta rutina podrías darle un pequeño descanso y luego repetirla una vez más para trabajar de forma localizada. Acuérdate, marco la rodilla, marco talón, patada, marco rodilla, marco talón, patada, venga, ocho, patada, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, ocho más, ocho, venga, siete, dale todo, seis, venga, cinco, cuatro, quiero más, tres, dos y uno. Me quedo arriba, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, cortitos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, activa tu pierna. Una, tres, dos y uno, adelante, atrás y arriba, ocho, venga, que lo tienes, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una más. Y me quedo ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vamos, último ejercicio, arriba esa cadera, va, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ocho más. Tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. ¡Bien! ¡Listo! ¡Hemos terminado! Y esto es todo, recuerda, tenemos una plataforma de entrenamiento en gymvirtualcenter.com, diferentes entrenadores, diferentes disciplinas, calendarios por objetivos, vaya, todo lo que necesitas para disfrutar tu transformación. Vamos a ponerlo fácil, así que te dejo siete días gratis debajo de este vídeo. Esta rutina podrías darle dos rondas o unirle otro de mis vídeos. Te espero pronto.